Bueno, bienvenidos a la asociación de negacionistas de todo. Vamos a empezar con el orden del día, ¿sí? Primer punto. La tierra es plana. ¿Votos a favor de que la tierra es plana? Bien, mayoría absoluta de que la tierra es plana. Segundo punto. El hombre nunca ha pisado la luna. ¿Votos a favor? Muy bien, mayoría absoluta. De que el hombre nunca ha pisado la luna. Tercer punto. El virus que creó Bill Gates para dominar a la humanidad en realidad no existe. ¿Votos a favor? Mayoría aplastante. Y por último, y no por ello menos importante, somos más listos que el resto de la gente y no nos engañan. ¿Votos a favor? Mayoría aplastante. Somos los más listos, no nos engañan. Somos los más listos, no nos engañan. Un momento, un momento, un momento. No canteis victoria todavía. Nos siguen engañando. ¿Cómo? Sí, nos siguen engañando con muchas cosas. Vamos a ver. Hemos demostrado que la tierra es plana. Sí. Sí. Hemos demostrado que el hombre nunca ha pisado la luna. De acuerdo. De acuerdo. Hemos demostrado que el virus no existe. Muy bien. Pero nos siguen engañando con muchísimas cosas. ¿Como por ejemplo? No lo sé. Pero vamos a descubrirlo. Para eso somos la asociación de negacionistas de todo, ¿no? Sí. Vamos a pensar en cosas que la gente piense a ciencia cierta que son verdad y que nosotros descubramos que no lo son. La luna es plana. Algo que no sepamos, por favor. A ver, si está demostrado empíricamente que la tierra es plana, es de sentido común que la luna sea plana también. ¿Cómo lo sabes? Pero vamos a ver. Vamos a ver. Tú cuando miras a la luna, ¿qué ves? ¿Una esfera o una aplasta ahí en el cielo? ¿Como una aplasta? Pues ahí lo tienes. ¿Es verdad? Claro que es verdad. Si es que cae por su propio peso. Por eso es verdad. Oye, ¿y cómo sabemos que la tierra es plana? Bueno, entonces. Vamos a ver. ¿Tú nunca has salido de aquí o qué? Sí, sí. A ver, ¿tú te has ido a Madrid, por ejemplo? Muchas veces. ¿Y cómo es la carretera? Plana, ¿no? Sí. Claro, si la tierra fuera redonda, a partir de Calatayud, la carretera sería cuesta abajo. Claro. ¿Es verdad? Sí. Y deja de preguntar por qué la tierra es plana, que eso ya está demostrado para esa página. Sabrina es plana. ¿Perdona? Sabrina es plana. Sabrina, todo el mundo piensa que tiene un volumen así, pero no. Sabrina es plana. Pero Sabrina, la cantante, la de boys, boys, boys. Sí. Todo el mundo da por sentado que Sabrina tiene unas peras así, ¿eh? Pero nadie se las ha visto. Yo sí. En la noche vieja del 87, en la tele que se le salía. Pero en la tele no se ve el volumen. Yo lo sé porque también lo vi. Pero puse las manos en la pantalla para tocar el volumen y resulta que todo era plano. Pero, ¿a dónde quieres ir a parar? O sea, ¿quieres decir que Sabrina es una plasta, como la luna? Lo que quiero decir es que Sabrina no es tetuda, es plana. Los gobiernos quieren hacernos creer que Sabrina es tetuda. Pero no. ¿Me seguís, eh? Oye, vale ya, de verdad, que es que no os da igual que Sabrina tenga muchas tetas o pocas tetas. Venga, otra cosa. Samantha Fox es plana. Sus tetas no existen. Es verdad. Igual no existe ninguna teta. Claro que no, claro que no. Nos quieren hacer creer que tienen unos volúmenes así. Yo tenía un póster de Samantha Fox y lo tocaba todos los días. Vale ya, vale ya con el tema de las tetas. Que os juro que las tetas sí que existen. Igual tú no lo sabes porque no has visto una teta en tu vida. Pero yo te aseguro que sí que existen. Con volumen, grandes, pequeñas, de todo tipo. A ver si pensamos en algo que sea realmente importante, además, ¿eh? Y que no esté pasado de moda, que no sea de los noventa. El sueldo en Escafé. ¿Qué? ¿Qué? El sueldo en Escafé no existe. Desarrolla el concepto un poquito más. Los gobiernos nos quieren hacer creer que si envías dos etiquetas de Escafé, entras en el sorteo de un sueldo de 2.000 euros para toda la vida. Y nadie conoce a nadie que le haya tocado el sueldo de Escafé. Ahí está. ¿Lo ves? Eso sí que es un engaño. El sueldo de Escafé no existe. Somos los más listos. No nos engañan. Somos los más listos. Oye, oye, un momento. ¿Y tú por qué no correas nada? Hombre, porque yo sí que creo que el sueldo de Escafé existe. ¿Y eso cómo lo sabes, tío, listo? Hombre, pues porque le tocó a mi abuela. Sí, claro que no sabe. ¿Sabes lo que creo yo? ¿Qué? Que la que no existe es tu abuela. La abuela de este no existe. Vamos a ver, vamos a ver, un momento. Si mi abuela no hubiera existido, tampoco existiría mi padre. El padre de este no existe. Pero que si mi padre no hubiera existido, tampoco existiría yo. Ese de ahí no existe. Pero vamos a ver, claro que existo. Estoy aquí. Miradme, no me oís. ¿Quién está hablando? No sé, yo no oigo nada. No soy yo. Eh, vámonos. No, no, no. Ese de ahí no existe. Claro que existo. Ese de ahí no existe. Miradme, no me oís. Pero que estoy... A lo mejor tienen razón. A lo mejor no pueden verme porque soy el producto de la imaginación de un guionista loco. A lo mejor no existo. Pues claro que existes, muchacho, no te preocupes. Miguel José. El mismo. Entonces, ¿puedes verme? Pues claro que te veo. ¿Y no estoy loco? ¿Qué vas a estar loco? Ni tú ni yo estamos locos. No estamos locos ninguno de los dos. Pues venga, vamos a cantar, vamos a cantar. ¡Música! ¡Música!